Música A ver las chicas, el público asistente Música Esta es nuestra feria y es un año más y estoy junto a ustedes, organizando y produciendo este hermoso concurso de divisa quiero pedir un fuerte aplauso para Andrea Quincate y Reina, fuertes aplausos para ellas y fuertes aplausos para María y Vivi Pagas Mayo Música 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 Paola Paquín Música 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 Tengan cuidado chicos Música 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 Gracias a la academia Los aplausos para David y Ami en este coche Como también al estudio jurídico Muñoz y asociados del doctor Kevin Andrés Muñoz Correa Agradecimiento a Estética Tiana Programados en esta feria 4 mar Música Muy bien Por allá, al fondo Verba Y la cuarta finalista Erika Miranda Creo que a la alba chica la agradece Segundo finalista, Mr. Pacas Mayo Brian Terán Pacas Mayo Y quien Será quien nos represente como Mr. Pacas Mayo Muy bien, vamos a agradecer Música Música Me he recordado Que soy loco por ti Luego lo que para uno Igual que yo mejor lo dudo Música 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 Alejandra Cornejo Por ende, Miss Pacas Mayo 2016 Es Camila Villanueva Cuartes aplausos para el doctor de reglas Música 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 Música